Pero por eso es importante llevar un esquema de vacunación de los animales para evitar todo esto. Aunado a ello, se debe tener una buena nutrición, un buen estado físico, un bienestar del animal para que no esté tan susceptible a infectarse de algún agente patógeno. Dentro de lo que son las causas de enfermedades internas, encontramos factores condicionados por la herencia, la constitución corporal, la edad, el sexo, la raza, entre otros. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de lo que es un mal congénito, es decir, el pollito sufrió desde lo que fue el estado embrionario, pues esta enfermedad, obviamente, pues esto lo condiciona prácticamente a la muerte porque no tiene ni ojos, supongo que no puede ni comer bien. Otra cosa es lo que es la constitución, la condición corporal. Por ejemplo, pues aquí vemos a la vaca pues toda flaca, obviamente, pues no sirve ni para carne, no va a servir para tener hijos, no va a dar buena leche. Entonces, obviamente, pues eso es como un indicador más bien de que la vaca pues está en un estado no óptimo y que pues posiblemente pues no está enferma, pero también al estar en este estado, aunque no tenga enfermedad, está muy susceptible a enfermarse de cualquier cosa, ya sea causas internas o causas externas. Bueno, y como les comentaba, dentro de las causas internas están las enfermedades congénitas y hereditarias. Las enfermedades congénitas, pues son producidas en el, durante el embarazo, durante el desarrollo embrionario o durante el parto. Pueden ser ya sea por causas genéticas, factores ambientales o multifactoriales. Por ejemplo, dentro de las enfermedades congénitas existe, por ejemplo, cuando los animalitos nacen siameses, nacen con dos cabezas, nacen con cinco patas, nacen con tres patas, nacen con dos narices, cosas así. Y las enfermedades hereditarias, pues puede ser, son más bien transmitidas de padres a hijos y puede que se manifiesten en algún momento de su vida, no necesariamente desde el nacimiento. Bueno, las anomalías genéticas ocurren cuando hay algún gen ausente o genes de exceso, mutaciones o genes que ocupan una ubicación equivocada. No todas las enfermedades genéticas son congénitas, es decir, no todas se desarrollaron durante el desarrollo embrionario y no todas son necesariamente hereditarias. Bueno, dentro de las causas internas está lo que ya les mencionaba, la condición corporal. Esta, la condición corporal es un sistema en el que se clasifica a los animales según su apariencia visual y según unas palpaciones que se le hacen de las reservas corporales, es decir, del músculo y la grasa que el animal pues presenta. Este, esta, la condición en el que el animal se encuentre va a ser una predisposición o una propensión a, este, a padecer algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de la condición corporal de una vaca. Por ejemplo, esta vaca está...